Hola, soy Federico Liberatore, soy un lecturer de la Universidad de Cardiff, de la Escuela de Informática. Y bueno, primero quería, bueno, primero estoy encantado de estar aquí en el Instituto de Tecnología del Conocimiento de la Universidad Compotencia de Madrid, aunque sea de forma virtual, y quería dar las gracias al profesor Garijo por la invitación y también al profesor David Camacho por ponernos en contacto. Entonces, hoy voy a presentaros, pues, una panorámica sobre una serie de proyectos en los que he colaborado, junto con otros investigadores y docentes, junto con la Policía Nacional Española. Y bueno, el título es Applications of Machine Learning and Data Science in Policy. Entonces, vamos a ver, fundamentalmente, tres de estos proyectos y luego presentaré unas conclusiones y unas reflexiones sobre lo que he aprendido colaborando con la Policía Nacional, bueno, porque tiene sus peculiaridades. Vamos a empezar con el primero. Esta charla está dividida más o menos en cuatro partes. Las primeras tres son los tres proyectos y cada vez hacemos un poco de borrón en cuenta nueva. Y el primer proyecto tiene que ver con la Policía Predictiva y lo que hemos llamado el patrullaje inteligente. ¿Qué es la Policía Predictiva? Se trata del uso de técnicas y modelos matemáticos y analíticos para, fundamentalmente, proporcionar una predicción de hechos criminales. Y hay cuatro grupos principales de policía predictiva. Métodos para predecir los lugares y el tiempo de los crímenes y métodos para predecir las identidades de futuros delincuentes. Y eso hubo un caso muy controvertido porque esto se aplicó en la Policía de Chicago en el 2017. También hay métodos para, fundamentalmente, asociar perfiles de criminales conocidos con delitos pasados para poder esclarecer, fundamentalmente, delitos todavía abiertos. Y el último tiene más que ver con las víctimas, es decir, utilizar métodos matemáticos o predictivos para identificar tanto individuos como grupos de individuos que podrían ser victimizados o ser víctimas de crímenes. Entonces, en el imaginario colectivo, la policía predictiva se asocia mucho a Minority Report, que es esta película, ¿no? Donde, en un futuro distópico, la policía detiene a civiles antes de que puedan, incluso, cometer delitos. Pero, realmente, la policía predictiva parece más esto. Esto es un mapa del Distrito Centro de Madrid. No sé si lo podéis reconocer. Bueno, no tengo puntero, pero justo en el centro estaba Puerta del Sol. Bueno, son dos perfiles que corresponden a dos turnos diferentes. El de la derecha es un domingo por la mañana y el de la izquierda es un sábado por la tarde. Son mapas de calor donde cada zona tiene un color que va del blanco a rojo según la probabilidad o riesgo de que haya crímenes. En este caso, los crímenes son robos, ¿ok? Entonces, son crímenes callejeros, por así decirlo. Entonces, las zonas rojas son las zonas con mayor probabilidad y, en ese caso, ahí se centran, si no me confundo, eso debería ser Plaza Mayor y también un poco la zona de Tribunal. Vamos, las zonas un poco más turísticas, por ejemplo, en la mapa de la izquierda o con más vida nocturna. Mientras, a la derecha podemos ver ese núcleo rojo que corresponde fundamentalmente al rastro, ya que es un domingo por la mañana. Nosotros, bueno, como mis colaboradores, nos planteamos a partir de una definición, de una distribución de un riesgo de delito sobre un territorio, añadir un pasito más, básicamente combinando esta información y proporcionándola a modelos de optimización para alcanzar lo que hemos definido como patrullaje inteligente, smart patrolling, que fundamentalmente sería un nuevo paradigma en el que se proporciona una herramienta de ayuda a la toma de decisión a los expertos, a los gestores de los turnos que se encargan de definir dónde posicionar las patrullas, los recursos policiales, ¿vale? Para tener una información añadida respecto a estos mapas, porque normalmente estos mapas, ¿cómo se usan? Pues simplemente se posicionan las unidades, los agentes, en las zonas que vienen llamados puntos calientes, ¿no? Que son los puntos rojos, las zonas rojas en estos mapas. Nosotros queremos dar un pasito más y definir distritos de patrulla, o sea, particionar, partir este territorio en distintos distritos, ¿vale? Para asegurar, además de una muy buena eficiencia a nivel policial, también ciertas condiciones, por ejemplo, de balance de la distribución de la carga laboral. Y entonces, actualmente, lo que hace la Policía Nacional, por lo menos el Distrito Centro, la Comisaría de Leganitos, es, bueno, según el día, la persona encargada de la gestión de los turnos, ¿no? Decide si dividir el Distrito Centro en dos partes, como podemos ver en la izquierda, al norte y al sur de la Gran Vía. Entonces, cada color identifica, en este caso, un distrito. Y luego se asocian, o sea, básicamente colocan los agentes en base a su experiencia personal. O si no, como en la derecha, es decir, dividir el distrito en seis zonas, en correspondencia con los barrios, ¿vale? Y, de nuevo, repartir los agentes, pero en base a su experiencia propia. Lo que nosotros proponemos es que, a partir de una distribución del crimen que deriva de una predicción de un modelo, ¿vale? Se diseñen distribuciones de los agentes que estén ajustadas a las características específicas de ese turno. ¿Vale? Como podemos ver, por ejemplo, la solución de la derecha es muy diferente respecto a lo que tenemos aquí a la derecha en esta transparencia. Y podemos ver como, por ejemplo, se ha dedicado un distrito de patrulla, que aquí está en Morado Lila, creo, especificadamente para esa zona del rastro. ¿Vale? Entonces, concentrando los recursos policiales de forma implícita, o sea, perdón, de forma explícita, ¿vale? En las zonas donde más se necesita. Y, a la vez, garantizando otras propiedades, como he comentado antes, como la distribución de la carga laboral. Entonces, esto tiene una utilidad porque, bueno, aparte de que permite organizar mejor las patrullas, pues, también, como toda la herramienta de ayuda a la decisión, pues, se puede aplicar cuando, por ejemplo, la persona que se hace cargo de estas decisiones, pues, no tiene todavía la experiencia suficiente, ¿no? Porque, por ejemplo, ha sido recién transferida desde otro departamento, desde otra ciudad. Bueno, el modelo es un modelo de optimización combinatoria clásico y, claro, hemos considerado, fundamentalmente, tanto objetivos que son de eficiencia como objetivos que son de balance, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos una partición P mayúscula, que sería, por ejemplo, la que tenemos aquí a la derecha, y tenemos exactamente P minúsculo sectores, ¿vale? Y cada sector lo llamamos, bueno, tenemos S, que es el índice de los sectores, cada sector tiene asociado una carga laboral que es W índice S, ¿vale? Y esta carga laboral es un valor que se calcula considerando ciertos atributos, como, por ejemplo, la extensión, el área del distrito, cuanto más área patrullar, pues, más trabajo, el riesgo, porque cuanto más delitos, pues, decimos que se van a cumplir, más trabajo, el aislamiento, que sería una medida de lo cerca que están los demás distritos, entonces, cuanto más aislado, más trabajo, porque un distrito no puede recibir ayuda de los demás distritos en caso de necesidad, o por lo menos va a tardar más, y el diámetro, que es una medida de eficiencia del distrito, porque, fundamentalmente, mide el tiempo máximo que tardaría un agente en atender una llamada de emergencia, ¿vale? Entonces, estas características se combinan de forma pesada, los pesos lo define el decisor, ¿ok? Y lo que tenemos arriba es la función objetivo, donde hay dos partes, como podemos ver, lambda que multiplica el máximo entre las cargas laborales, entonces, esta es la parte de balance, o sea, minimizar el máximo implica buscar una solución donde todos los distritos tengan más o menos la misma carga laboral, y al otro lado tenemos minimizar la media de las cargas laborales, que es un parámetro más de eficiencia. Y, de nuevo, el parámetro lambda, que permite definir un poco este balance entre las dos partes, lo define el decisor según sus preferencias. Hemos testeado y validado el modelo en un grafo que corresponde al distrito centro de Madrid, donde los nodos son los distritos sensales, que es la unidad mínima territorial por la que tenemos datos, y tiene 111 nodos y 314 aristas, donde básicamente dos nodos están conectados por una vista si corresponden a distritos sensales que comparten parte de su perímetro. Luego, en términos de crimen, tenemos tres perfiles de riesgo criminal, tres turnos, que corresponden a un sábado por la noche, un domingo por la mañana y un lunes por la tarde. Luego, se consideran dos y seis sectores, o sea, particiones dos y seis, porque, como hemos visto, la policía divide el territorio en dos, norte-sur de la Gran Vía, o en seis partes, según los barrios. Y luego, hemos pedido a los expertos que proporcionasen pesos para los atributos de la carga laboral y ese parámetro lambda. El modelo en sí es extremadamente complicado y se ha intentado resolverlo de forma exacta. Mi background es en investigación operativa y siempre he trabajado en algoritmos exactos, por tanto, tengo que admitir que para mí ha sido un poco una derrota no lograr todavía resolver de forma rápida y eficiente este modelo hasta el óptimo. Bueno, entonces, en este caso, hemos tenido que recurrir a algoritmos heurísticos, en particular de búsqueda local y el algoritmo que mejor nos ha funcionado, y un algoritmo de tipo taboo search. Y estos son los resultados que hemos obtenido y nos comparamos con la solución actual de la policía, o sea, la que he enseñado en esta transparencia de aquí. Entonces, comparamos las configuraciones que obtiene nuestro modelo con estas dos configuraciones. Y lo que se ve claramente es que, bueno, la cuarta columna sería MCPDP, que es el nombre del modelo. SMPC significa, bueno, Policía Nacional Española. Entonces, podemos ver que, como estamos minimizando, cuanto más bajo el número, mejor. Y, en general, obtenemos más o menos una, en promedio, una mejora aproximada del 10%. Eso está muy bien, pero hemos pensado que, aún así, realmente, cuando se trata de considerar todas las personas afectadas por una decisión, como puede ser definir los distritos de patrulla, realmente hay por lo menos tres stakeholders, o sea, tres personas que tienen interés en esto. Entonces, no solamente están los ciudadanos que, o sea, tres factores hemos contemplado, ¿vale? Bueno, los agentes de policía y las zonas, sí, que quieren fundamentalmente que se repartan los recursos policiales de forma proporcional al riesgo que tienen, ¿no? O sea, cuanto más peligroso, entre comillas, una zona, pues más recursos policiales debería tener, ¿verdad? Y luego está la población, ¿vale? Y, sobre todo, las poblaciones, las minorías, ¿vale? Y se sabe, en la literatura de criminología, que localizaciones con altos crímenes están muy correlacionadas con las minorías y las poblaciones más desventajadas. Por lo tanto, concentrar los recursos policiales en los puntos calientes contribuye a esta disparidad racial en términos de exposición policial que puede conllevar a un exceso, por ejemplo, en las detenciones o en las paradas policiales. Y, bueno, ¿cuánto fue? Hace dos o un año y medio, más o menos, hemos visto un poco las consecuencias en el largo plazo que este tipo de sesgo en los comportamientos policiales puede tener sobre la población, ¿no? Por lo tanto, sin embargo, reducir la presencia policial en las zonas con mayor crimen tampoco es una solución viable porque, a la vez, estamos exponiendo las comunidades minoritarias, que también son las más vulnerables, a una posible ulterior victimización y, además, es discriminatorio, ¿ok? Por lo tanto, nos encuentra un poco con una paradoja. Aún así, hemos querido analizar el efecto de introducir un criterio de justicia racial, como lo hemos definido. Es decir, vamos a mirar a la distribución de la población sobre el territorio, ¿vale? En este caso, hemos usado los datos proporcionados por el INE, que divide la población española en ocho grupos, según su proveniencia, ¿vale? Y, entonces, miramos la distribución de cada grupo dentro del territorio y lo que consideramos es que, en principio, por ejemplo, si la población minoritaria es del 10% de la población, entonces debería recibir aproximadamente el 10% de la atención policial, mientras la población mayoritaria, si fuera el 90% de la población, pues debería recibir, por igualdad, el 90% de la atención policial, ¿vale? Y este es nuestro objetivo de contacto. Entonces, dada una distribución de patrullas, ¿vale? Repartimos el tiempo que cada población recibe de forma, bueno, asumimos que sea de forma proporcional, ¿vale? Es decir, que cada individuo tiene la misma probabilidad de, fundamentalmente, interactuar con la policía, ¿ok? Entonces, podemos así calcular un tiempo de contacto para cada grupo poblacional y calcular un nivel de contacto, que sería simplemente el ratio entre el tiempo de contacto establecido por nuestra solución sobre el objetivo de contacto que lo establece la distribución policial, ¿vale? Por lo tanto, queremos minimizar el nivel de contacto a través de toda la población. Perdón, eso es, ah, perdón, aquí me erraté, es maximizar el nivel de contacto en la población. Porque, perdón, maximizar el mínimo contacto, ¿ok? Ok, sobre toda la población. Porque la idea es que, utilizando un criterio tipo maxmin, se alcanza una igualdad. Y, maximizándolo, lo que hacemos es que todos los grupos obtengan la mayor exposición a la policía posible y, por lo tanto, se reduce el riesgo de victimización, mientras, a la vez, se asegura de que todas las poblaciones reciban una cantidad de exposición policial que sea justa, ¿vale? Es decir, que sea proporcional a su tamaño relativo con el resto de la población. Y, lo que hemos visto, usando nuestro modelo, un poco como si fuera un simulacro de la realidad, es que, efectivamente, hay un trade-off entre la eficiencia de las operaciones de patrulla y la justicia racial. Sin embargo, y esto es muy interesante, se ha visto que una pequeña reducción en la eficiencia de patrulla, la justicia racial, por ejemplo, pasando de 78% al 75%, tiene como efecto una gran mejora en términos de justicia racial. O sea, si ignoramos, por ejemplo, completamente la justicia racial, tenemos un 45%, por así decirlo, ¿no? Pero, si lo introducimos con una pérdida de un 3% de eficiencia, alcanzamos el 85% de justicia racial. ¿Vale? Aún así, reducir la eficiencia de patrulla implica realmente exponer posiblemente parte de tu población a más delitos, ¿no? Por tanto, esto sigue siendo un dilema ético. ¿De verdad la pérdida de un 3% compensa una mejora de un 40% en términos de justicia racial? Pues yo no, personalmente, mis coautores y yo no queremos dar esa respuesta, pero sí que hemos sugerido una forma en la que se podría más o menos contestar esta pregunta, ¿no? Y la idea fundamental es considerar los impactos en el largo plazo de las operaciones policiales. ¿Por qué? Como he comentado antes, hemos visto el impacto que tienen discriminaciones policiales sobre la población. Y eso tiene un coste a nivel social, tanto a nivel económico y también por un incremento de la criminalidad. Por lo tanto, realmente sí que tenemos una medida económica que nos permitiría hacer una evaluación objetiva, efectivamente, de cuál sería, fundamentalmente, ese balance que queremos entre la pérdida de eficiencia de patrulla y la mejora de justicia social y racial. Entonces, este era el primer argumento, el primer proyecto. Esas son las referencias que tenemos, la bibliografía sobre esto. Así que, borrón y contanueva, y pasemos al siguiente, que es el sistema Biogen. Se trata del sistema para el seguimiento integral en los casos de violencia de género. Los autores son el doctor José Luis González, de la Guardia Civil, el doctor Juan José López, de la Policía Nacional. Ambos son autores en psicología. Y es un sistema que ha estado operativo desde el 26 de julio del 2006. Entonces, no solo es una plataforma para la integración, es decir, la recogida de toda la información relativa a casos de violencia de género, sino que también tiene un modelo actuarial para predecir el riesgo de reincidencia en los casos de violencia de género. ¿Y cómo funciona? Lo presento en esta transparencia. Entonces, la víctima, si es la primera vez que la víctima denuncia en caso de violencia de género, entonces seguimos las líneas continuas. O sea, la parte de arriba. Habla con una autoridad, que típicamente es un agente que ha recibido una formación. Y nada, simplemente es una entrevista. Aparte de poner la denuncia, la entrevista. Luego, el agente rellena un formulario, que es el formulario para la primera visita, para la primera vez que se abre el caso de violencia de género. Las respuestas se pasan al modelo actuarial, que se llama Biogen. En este caso, Biogen se compone dos modelos. Este sería el modelo para la primera vez que se abre el caso. Y Biogen lo que hace es recomendar un nivel de protección. Estamos ahora en el punto 3. Un nivel de protección que conlleva un protocolo de protección de la víctima. Y también una ventana temporal dentro de la cual hay que volver a tener una entrevista con la víctima. De todas maneras, el nivel de protección final lo decide el agente, siguiendo o sobrescribiendo la recomendación de Biogen. Y eso es el nivel de protección aplicado. En el caso de las futuras entrevistas, o en el caso de que haya reincidencia, pues ahora seguimos el camino de tratos. El procedimiento es exactamente el mismo. La única diferencia es que el formulario es ligeramente distinto. Se llama VPER. Es ligeramente distinto. Entonces, se pasa a otro modelo actuarial, pero aparte de eso no hay ninguna diferencia. O sea, fundamentalmente, siempre hay una entrevista, sería un formulario, se pasa las respuestas a un modelo actuarial, el modelo recomienda un nivel de protección, pero finalmente es de la gente que determina el nivel de protección específico para esa víctima. Y los niveles de protección son 5, que van de extremo a no apreciado, cada uno con su ventana temporal que podéis ver en esta tabla. Entonces, se pasa de entrevistar a la víctima cada 3 días hasta entrevistarla, por ejemplo, bueno, no hace falta entrevistarla, en caso de que no se aprecia de verdad riesgo para la víctima, o no hay violencia de género, por ejemplo, hasta un nivel bajo de 60 días. Bueno, entonces, nuestro problema se trata de, pues, teniendo las respuestas de una víctima, bueno, de un agente al formulario sobre el caso, se trata de asignar uno de estos niveles de protección. Entonces, se trata de un problema de regresión ordinal. Hemos probado distintas técnicas de Machine Learning clásicas, hemos comparado tanto un modelo multiclase normal con un modelo ordinal, y bueno, el ordinal ha salido ganando, por ejemplo, y hemos probado distintos modelos de Machine Learning, el Nive Bayes, el Super Vector Classification, etc., etc., y el mejor ha sido XGBoost, aunque hay muy pequeñas diferencias en términos de media. Y lo que hemos visto, después de nuestra investigación, cuyo objetivo era intentar mejorar los resultados de los modelos actuales, hemos visto que realmente no hemos logrado mejorar significativamente los resultados del modelo que evalúa la primera entrevista, por así decirlo, pero sí hemos logrado mejorar el modelo que mejora las siguientes entrevistas. Y como lo hemos logrado, pues, no se ha tratado tanto de tipo de modelo de Machine Learning aplicado, sino más bien ha sido una cuestión de incrementar el dataset con nuevas variables. Pero una cuestión muy clave en esto era entender exactamente cuál era nuestra variable respuesta. O sea, cuál es el nivel de protección real u óptimo, como lo hemos llamado, que queremos asignar a una víctima. Nosotros teníamos todo este historial de casos, y por cierto, los datos de violencia de género, tengo que decirlo, son, bueno, como siempre pasa trabajando con datos reales y que tienen que ver con personas, y más aún, en este caso, que es un programa muy complejo, pues, son datos complicados, porque puede haber, por ejemplo, muchos datos faltantes, ¿no? Personas, bueno, personas que directamente no denuncian nunca, y también personas que denuncian luego desaparecen, ¿no? Y esa es una cuestión. La otra cuestión es que cada evaluación tiene asociado un nivel de protección, ¿verdad? Entonces, intentar un poco, y eso también hay que desacoplarlo de la decisión en sí, porque eso claramente tiene un impacto sobre la evaluación futura del caso, ¿no? Y por otro lado, incluso, aunque haya unos protocolos definidos asociados con el nivel de protección, pues, realmente luego cada comisaría aplica las medidas en la medida que pueda, según los recursos que tenga, ¿vale? Y por lo tanto, dos personas que denuncian dos comisarías distintas y tienen el mismo nivel de protección, puede que reciban tratamientos distintos, ¿vale? Aún así, suponiendo que esto no pase, que el nivel de protección siempre es consistente dentro de todo el territorio nacional, ¿cuál es el nivel de protección óptimo, no? Hemos considerado que es el nivel de protección mínimo que implica que no haya reincidencia dentro de su ventana temporal. Y ponemos dos ejemplos. A una víctima le asignan un nivel de protección medio, donde la ventana temporal es de 30 días, ¿vale? Es decir, la víctima debería tener otra entrevista dentro de 30 días. Si no hay reincidencia por al menos 30 días, entonces consideramos que el nivel ha funcionado, ha sido adecuado, ¿vale? Segundo caso, otra víctima, mismo nivel de protección. Sin embargo, por ejemplo, después de cuatro días, ha reincidencia. Entonces, consideramos que la víctima vuelve a denunciar que ha sufrido otra agresión. Por tanto, consideramos que el nivel realmente no era adecuado, hace falta un nivel mayor. ¿Y qué nivel elegimos? Pues el nivel de protección mínimo que hubiese permitido no tener reincidencia dentro de su ventana temporal. Por tanto, en este caso, como la reincidencia ha sido a los cuatro días, elegimos un nivel extremo. Si la reincidencia hubiese sido, por ejemplo, a los ocho o nueve días, hubiésemos elegido un nivel de protección alto. ¿Ok? Y esta es nuestra variable respuesta. ¿Ok? Y claro, solamente esta definición tiene en sí muchas hipótesis por detrás. Claro que tomamos por ciertas. Una de estas hipótesis, por ejemplo, es que, a medida de que va subiendo el nivel de protección, en principio, debería bajar la probabilidad de reincidencia. ¿Vale? Que eso en sí, realmente hay literatura que va en contra también de esta hipótesis, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser el caso que metiendo más presión sobre la pareja, por ejemplo, pues eso genera una respuesta más violenta aún por parte del agresor. ¿Vale? De todas maneras, hablando de modelos, hemos implementado un modelo de clasificación ordinal de Frank & Ho, de 2001, que, si tenemos K clases, básicamente implica entrenar K-1 clasificadores binarios. ¿Vale? Donde cada... Por tanto, si tenemos K clases, pues el primero sería la probabilidad de que la etiqueta sea mayor que la primera clase. El segundo es que la probabilidad de que la etiqueta sea mayor que la segunda clase y tal. Y así, ¿no? Y por tanto, la predicción se hace estimando K-1 probabilidades y luego calculando las probabilidades asociadas a cada nivel, como se ve en las dos formulitas, y luego eligiendo la clase que tiene probabilidad máxima, ¿no? Esto tiene la ventaja de que se entrena un nivel menos comparado con un modelo multiclase tradicional y además aprovecha la estructura ordinal de la variable de respuesta. En términos de variables, nuestro modelo considera 210 variables, ¿no? Tanto las respuestas del formulario y variables exógenas, por ejemplo, variables sobre la edad de la víctima, del autor y otra información estadística sobre el lugar donde ha ocurrido el delito, por tanto, por ejemplo, el tamaño y el tipo de municipio, o sea, su rural, urbano y otras informaciones, ¿no? El tamaño poblacional, distintas transformaciones sobre esas variables. Más importante son las variables de historia del caso, ¿vale? Que representan un poco la tendencia a la alza, a la baja de las distintas variables que componen el formulario. Por ejemplo, si hay una escalada de violencia, una desescalada, si hay una escalada, por ejemplo, en el uso de armas o en otros comportamientos como de stalking, de acoso, etcétera, etcétera. Y además, otra estadística como el número de entrevistas que ha tenido la víctima, el número de formularios, el número de veces que cada nivel de protección ha sido asociado con la víctima, el último nivel de protección y tal. Nuestra variable de respuesta, la variable de protección óptima. Y nuestro dataset es el dataset más grande de violencia de género que existe al momento. Se han considerado todos los casos nuevos, o sea, que acababan de empezar. Primera denuncia entre octubre 2016 y diciembre 2017. Y estos casos, solamente estos, que son alrededor de 45.000, se han seguido, se ha hecho un seguimiento durante dos años, ¿vale? Obteniendo 253.000 aproximadamente formularios en total, ¿vale? Y realmente lo que nosotros tenemos es un modelo, es un problema biobjetivo, porque por un lado queremos minimizar la reincidencia, ¿no? O sea, que sería fundamentalmente la re-victimización de una víctima de violencia de género. Pero claro, desde el punto de vista de la optimización en sí, eso es un problema trivial, porque simplemente con asignar a todas las víctimas un nivel de protección extremo, supuestamente hemos solucionado el problema, por lo menos hemos reducido la reincidencia lo máximo posible, ¿vale? Evidentemente, esta solución en sí no es viable, porque no tenemos recursos infinitos, desafortunadamente, ¿no? Entonces, también existe la otra parte, que es la precisión, ¿vale? O sea, queremos que el nivel de protección se ajuste realmente al nivel de protección que necesita la víctima, para no sobreestimar el nivel de protección y, por lo tanto, no gastar recursos que son escasos, ¿no? Y que se deberán dedicar a otras víctimas, que los necesitan más, ¿vale? Entonces, en esta tabla tenemos los modelos, el porcentaje de subestimación, es decir, el porcentaje de reincidencias que hemos tenido, y la precisión, ¿vale? La segunda fila es Biogen, es decir, el modelo que está utilizando actualmente, que está implementado en la policía, y la siguiente es nuestro modelo, el resultado que hemos obtenido. Y, por tanto, vemos que en el caso de la subestimación, pasamos de un 15,54%, que corresponden más o menos a 39.000 víctimas que, bueno, han sido víctimas también de una reincidencia, a 29.000, ¿vale? A un 11,52%, que son 29.000 víctimas. Es decir, si miramos la diferencia, que es la última fila, hay una mejora de 10.000 casos, fundamentalmente. Es decir, esos son 10.000 víctimas, 10.000 casos que no han reincidido. Es decir, 10.000 casos de violencia que se hubieran podido evitar con este nuevo modelo. Y, en el caso de la precisión, también hay una pequeña mejora, no tan grande como hemos visto en el caso de las subestimaciones, pero aún así se mejora pasando de 80,57 al 81,27, una mejora de 0,67. Y todas estas diferencias son estadísticamente significativas, al 95%. Entonces, nuestras preguntas investigativas eran más bien sobre los tipos de variables que ayudan a la hora de determinar cómo asignar riesgo a víctimas de violencia de género. Hemos visto que la inclusión de variables exógenas realmente no contribuye. El modelo que obtenemos es intransitivo con respecto al actual de Biogen, sin embargo, sí que mejora el modelo cuando se introduce esta variable exógena acompañada por las variables históricas. Por otro lado, las variables históricas en sí ya incrementan mucho el comportamiento, o sea, los resultados del modelo. Y el modelo que obtenemos domina Biogen y la diferencia es significativamente, es estadísticamente significativa. Y estas son las bibliografías sobre este problema. Y ahora, pues, volvemos un poquito atrás en el tiempo y hablemos del primer proyecto que se desarrolló con la policía. Se trata de Veripol. Veripol, bueno, Veripol es un sistema de ayuda a tomar decisión que estima la probabilidad de que una denuncia por hurto, modalidad, tirón y robo con violencia sea falsa. Todo esto empezó en 2015. Habían pasado unos años desde la crisis económica. Y lo que se detectaba en algunas comisarías era un incremento de las denuncias falsas, de lo que ellos llaman simulaciones, simulaciones de delito. Las denuncias falsas, sobre todo en ciertos ámbitos. Entonces, pues, por parte de uno de los coautores, que es un doctor en matemática estadística y un inspector, pues, nada, pensó que a lo mejor se podía aplicar modelos matemáticos basados en procesamiento de lenguaje natural sobre el texto de la denuncia sin incluir ningún dato personal de la víctima para intentar predecir, efectivamente, si esa denuncia era verdadera o falsa y utilizarla como información para ayudar la investigación. Y lo interesante de todo esto es el tipo de... Es un problema complejo desde el punto de vista social porque aquí te estás relacionando con gente normal, fundamentalmente. Porque, vamos, yo conozco personas que, antes de trabajar en esto, han puesto denuncias falsas. ¿Por qué? Pues, típicamente, lo que pasaba era, pues, en España, ¿no?, como sabéis, ciertos móviles extremadamente caros normalmente se le asocia a un seguro, ¿no? Pero, por ejemplo, si se te cae el móvil y se te rompe la pantalla, seguro no te lo cubre. O si lo dejas el móvil descuidado, por ejemplo, encima de una mesa, en una terraza, y pasa alguien y se lo lleva, aunque efectivamente te haya robado, ¿vale? El seguro no te lo cubre porque es un robo por descuido, no es un robo con violencia, ¿vale? Que es otra tipología de delito completamente diferente, es penal, ¿vale? El robo por descuido, no. Y entonces, mucha gente, claro, como trámite realmente para poder obtener una devolución por su seguro, lo que hacían era, pues, poner una denuncia, ¿vale? Pero, claro, esto conlleva dos delitos, no solamente la simulación de delito, es decir, la denuncia falsa, sino también un fraude seguro. Por lo tanto, pues, estos ya son tipos delictivos muy graves. Y, sobre todo, hay, bueno, esto ensucia las estatísticas policiales, que se usan luego para definir, como hemos visto en el primer caso, la distribución de las patrullas, por ejemplo. Además, normalmente, quien se sale con la suya, en este caso, pues, suele recomendarlo a gente que pasa por el mismo problema, que era un problema en esa época muy frecuente, ¿vale? Por tanto, pues, hay una reincidencia criminal, ¿no? Y lo que pasa es que las personas que normalmente hacen eso son personas normales, o sea, quiero decir, personas, bueno, que no tienen antecedentes y tal. Bueno, entonces, nosotros propusimos Veripol, que es una herramienta de soporte a decisión, y lo pongo ahí subrayado y en rojo para que quede muy claro, porque muchas veces se ha comentado a los medios de comunicación que es una herramienta de toma de decisión, y no es así. Todas las herramientas en las que hemos colaborado con la policía son de soporte a decisión. La herramienta jamás toma la decisión final, ¿vale? Y lo que hace analizar la declaración del denunciante y asignar una prueba de falsedad que luego se usa para más o menos dirigir la investigación. En principio, todos los delitos se investigan, pero la dirección de investigación puede variar. Un delito se puede empezar investigando como, por ejemplo, bueno, como si fuera un robo real y, sin embargo, es una simulación. Al fin y al cabo, la investigación, si bien hecha, va a llegar a la misma conclusión, ¿vale? Pero, claro, se ha perdido un tiempo, se ha perdido recursos para comprobar que efectivamente no era un robo real, sino que era una simulación. Sin embargo, si nosotros asignamos una probabilidad alta y ya la investigación se empieza desde el otro lado, por así decirlo, pues ahorra tiempo, se ahorra recursos. El resultado es el mismo. Lo que cambia es el proceso de investigación. ¿Vale? Entonces, eso permite, además, pues usar mejor los recursos, mejores datos policiales y tal. En su momento, eso es un proyecto que empezó en 2015, estuvimos mirando y la investigación sobre detección de mentiras, sobre textos, sobre todo, era extremadamente limitada. Más bien estaba asociada a opiniones, por ejemplo, de hoteles, de restaurantes, de profesionales, como pueden ser médicos, que es algo muy común, por ejemplo, en Estados Unidos. Y la gran mayoría de las investigaciones académicas de este ámbito utilizaban corpus, o sea, colecciones de documentos, que muchas veces eran ficticios. O sea, las opiniones falsas, por así decirlo, estaban escritos por gente que se había pagado para redactar esas opiniones. Claro, pero, y aunque claramente son opiniones falsas, porque la gente que lo escribe jamás ha aprovechado los servicios, por ejemplo, sobre lo que van a opinar, pero realmente no tiene esa intención implícita o esa necesidad de engañar. Y esto ya se es ya en sí los tipos de datos. Y normalmente los modelos en esa época, por lo menos, alcanzaban una precisión entre el 70 y el 90%. El mejor era el modelo, entonces, claro, de OTT y tal, del 2011, que clasificaba opiniones sobre hoteles al 89,8% de precisión. Nosotros, nuestro dataset estaba formado por todos los casos de robo con violencia o aborto tirón de España, bueno, por lo menos del territorio de la policía nacional, por tanto, se excluye el País Vasco y Cataluña, en español, además, del 2015, un agente experto, se los ha leído todos, todos, y los ha... todos los casos cerrados, ¿vale? Es decir, donde hubo una detención, ya sea de un ladrón, ¿vale? O de un denunciante que ha denunciado falsamente y sabemos que efectivamente era así, porque normalmente hay una declaración, hay una confesión, ¿ok? Entonces, bueno, se ha hecho una limpieza y se han filtrado los casos, por ejemplo, que quedaban ambiguos, eso por cuestiones policiales, o, por ejemplo, que involucraban menores de edad, ¿vale? Y luego se ha anonimizado toda la información sobre la locación geográfica o información personal de los denunciantes, u otros actores involucrados, por ejemplo, número de DNIs y cosas así. Total, que al final acabamos solamente con... bueno, acabamos con 1200 denuncias, de las cuales más o menos 100 eran verdaderas y 100 eran falsas. Por tanto, una muestra balanceada, ¿vale? Y era el 2015, los modelos entonces de procesamiento de lenguaje natural eran bastante sencillitos, o sea, se empezaba a hablar de embeddings y creo que Fast Text todavía no había ni siquiera salido. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, pues, ir a lo más conocido, es decir, aplicar una pipeline, una extracción de características clásicos, es decir, aplicar tokenización, lematización, extracción de features, donde las features son estadísticas sobre el documento, como número de palabras, número de vocábulos únicos, número de frases, de párrafos, etc. Luego, bag of words, es decir, cada raíz, cuánta vez aparece en cada texto, part of speech, es decir, las distintas partículas del texto, los sustantivos, los verbos, el tipo de verbo, y transformaciones sobre estas matrices de variables. Y, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, se han aplicado unos filtros ad hoc para eliminar variables con muy poca variabilidad, porque, en nuestra opinión, esto podría introducir un sesgo, especializando, bueno, un overfitting, ¿no? Una sobreestimación, sobre entrenando el modelo sobre casos específicos, ¿vale? Y luego se ha hecho una selección de las características basado en norma L1, el modelo de clasificación base, un modelo de regresión logística, y, bueno, voy a saltar estas transparencias porque seguro que la conocéis mejor que yo. Y, finalmente, el modelo que mejor resultados ha dado ha sido un modelo de tipo ElasticNet, de ZU y ASCII, de 2005, que permite tener tanto selección de variables como regularización, aplicando, pues, unas normas L1 y L2, respectivamente. Y la cuestión, eso también es una cosa que quiero comentar, ¿por qué se ha usado este modelo en vez de, por ejemplo, redes neuronales o cosas más complicadas, no? Y la cuestión es que cuando se trabaja, en mi opinión, en un sector público, en algo tan sensible como puede ser la policía, para mí lo importante es tener un control total sobre el modelo, saber exactamente lo que está pasando y cómo el modelo toma la decisión, porque eso es muy importante. Saber, por ejemplo, cuáles son las variables que entran en el juego dentro del modelo, porque eso puede tener unas implicaciones sociales, ¿no? Más allá, simplemente, de la precisión o de la sensibilidad. A nosotros, investigadores, como sabemos, informáticos, nos interesa mucho tener el modelo que mejor resultado saca, pero a veces es mejor sacrificar precisión u otras características, u otras medidas, a cambio de una mayor transparencia, o un menor sesgo social, o menor sesgo racial, etcétera, etcétera. Hemos hecho unos experimentos de laboratorio sobre nuestro dataset, hemos dado el mismo dataset a dos policías expertos, o sea que ya trabajaban en detección de ninjas falsas, y también, bueno, esos resultados son resultados de validación de Veripol. Y lo que vemos es que la precisión de Veripol es de alrededor del 92%, mientras dos policías sacan con mucho récord de 76%, y además, si miramos la puntuación F1, vemos que hay una diferencia muy grande también ahí, Veripol obtiene casi un 94%, mientras dos policías un 80%. La F1 es una medida más balanceada, ¿no? Por lo tanto, esto ha motivado a la policía a desarrollar un estudio pilota que se ha hecho en junio de 2017 en dos provincias, ¿vale? Una provincia, una semana por cada provincia, la primera provincia con cuatro distritos policiales, y la segunda ciudad con seis distritos policiales, un poco más grande. Y lo que se ha hecho ha sido coger todas las denuncias por robo, convivencia, intimidación, urto, tirón, del 2017, los casos que todavía no se habían cerrado, ¿vale? Los casos que todavía estaban abiertos. Pasar los datos por Veripol y obtener entonces la evaluación de la prueba de falsedad, ordenarlos. Y luego los policías han ido llamando a los denunciantes, ¿vale? A partir de los más falsos y para abajo, ¿vale? Y, bueno, el primer día se han estado en Veripol, se han dado un curso de formación, por lo tanto, realmente, esto ha ocurrido, luego se han llamado a los denunciantes que han ido pasando por las comisarías, ¿vale? Y entonces, pues, más o menos han tenido cuatro días. En total, aproximadamente, se han entrevistado 80 personas y lo que se ha visto es que, de esas 80 personas, aproximadamente el 80, y ahora no recuerdo cuánto es la media ponderada de esto, pero el 82% han confesado durante la entrevista que efectivamente denuncia era falsa, ¿vale? Entonces, lo que nosotros tenemos es una cota inferior de la precisión de Veripol, ¿vale? O sea, porque esta es una cota inferior de la probabilidad de que denuncie esa falsa, sabiendo que Veripol ha dicho que es falsa, ¿vale? Este estudio, desafortunadamente, no ha sido rigorosamente científico porque a partir ya de estos resultados, la policía ha tomado el control de la operación y, bueno, nos ha mantenido muy en margen. Hemos intentado que fuera lo más científico posible, ¿no? Y, por tanto, poder sacar algunas conclusiones en claro, ¿no? Pero, bueno, aún así ha sido súper interesante y estamos muy agradecidos con los recursos proporcionados y la posibilidad de verificar el funcionamiento de nuestro modelo, pues, sobre el territorio. Y, bueno, es interesante porque, claro, aquí muchas personas no contestaban el teléfono, claro, o ni siquiera se han presentado y esas personas, pues, posiblemente no han sido persiguidas más por la parte de la policía, por lo tanto, se han salvado, ¿no? Eso es otro sesgo, claro, que habrá que tener en cuenta a la hora de evaluar estos datos, ¿no? Que los más honestos, entre comillas, son los que se han presentado y son los que han caído también. Y aquí vemos, resumiendo un poco cuáles son las características que hemos sacado en claro de Veripol, o sea, mirando un poco las variables que Veripol ha elegido, los coeficientes asignados, y lo que se ve es que hay claras diferencias entre lo que es una denuncia verdadera y la denuncia falsa para Veripol. En la denuncia vera, típicamente, las denuncias tienen que ver con joyas, con oro, son agresiones típicamente asignadas mayores en este caso. Involucra bicicletas y las agresiones ocurren cerca de la casa de la víctima. Sin embargo, en las denuncias falsas tienen más que ver con móviles. Típicamente hay motos, sobre todo cascos de moto, la víctima se ve atacada desde atrás, ¿no? A nivel morfosintáctico, los del estado de las cosas que supuestamente han sido sustraídas, y muchas negaciones, en plan, no acuerdo, no vi, no podría identificar, no había nadie, no había cámaras, etcétera, etcétera. Y esas son las referencias y paso rápidamente a las conclusiones que me he pasado un poquito con el tiempo. Entonces, bueno, todos estos estudios, todos estos proyectos, creo que demuestran un poco, cosa que nosotros sabemos de sobra, la utilidad que pueden tener los modelos, basados en las herramientas, basados en modelos matemáticos, o modelos de machine learning, o de la ciencia de datos, ¿no? En distintos sectores, sobre todo en la policía, en el sector público. Bueno, si hay muchísimo más que se pueda hacer, por supuesto. Ahora quiero un poco hablar de mis consideraciones sobre trabajar en colaboración con la Policía Nacional, ¿vale? Y, bueno, para... Porque a lo mejor es algo que puede aportar que no todo el mundo tiene, y que podría ser interesante también y se podría extender a otros casos. La Policía Nacional, como otras Fuerzas Armadas, es civil en naturaleza, pero tiene una estructura jerárquica. Y no hay que olvidarse que está formada por perfiles extremadamente heterogéneos. Por ejemplo, hay muchísimos graduados y también doctores dentro de la policía. Es decir, personas que tienen una formación universitaria, por tanto, son más receptivos a la hora de colaborar con la universidad y los académicos. Realmente, el clima es de apertura a la innovación. Por ejemplo, hay una fundación, la Fundación de la Policía Española, que organiza cursos de desarrollo y premios, tanto de estudios como de investigación. Sin embargo, es una institución cerrada, es jerárquica en su naturaleza. Por tanto, hay un poco que entender un poco que tiene sus idiosincrasias. Además, es una institución que muchas veces sería atacada por la sociedad civil. Sin embargo, esto tiene su lado positivo. Por ejemplo, si tú, una vez que estás dentro, estás dentro, porque hay su persona de referencia, por ejemplo, en Ciencia de Datos. Y como todas las instituciones públicas, es muy lenta la hora de aceptar un poco la innovación. Y eso pasa también en la universidad. Así que esto no es nada nuevo para nosotros. Y luego están los medios de comunicación. Claro, su interés realmente es tener relevancia y tener clientes. Por tanto, por un lado, quieren vender noticias que sean muy llamativas. Por lo tanto, por un lado, quieren vender la innovación, las aplicaciones de Machine Learning. Por el otro, también hay cierta reticencia. Entonces, también artículos que piden más transparencia y más responsabilidad. Y esto es un poco más, también, la dirección en la que está yendo la sociedad. Este es un extracto de la conocida ley Rider, donde se pide que los algoritmos que tengan un impacto sobre los trabajadores deben estar descritos o se deberán conocer por el comité de empresa. Y también España va a tener una agencia de supervisión sobre la inteligencia artificial. Por tanto, en general, la dirección de la sociedad es esa. Pedir transparencia, reducir sesgos, etcétera. Por tanto, las consideraciones son, bueno, cada vez que se desarrolla algo que tiene que usarlo alguien, es importante involucrar todos los stakeholders, es decir, todas las personas que tengan que ver o se vean afectadas por el producto final. Y también los usuarios, evidentemente. Y lo ideal sería involucrar desde el principio del proceso. Y recomiendo ser lo más transparente posible también a la hora de elegir los modelos. Hay mucha investigación sobre la interpretabilidad de las redes neuronales, por tanto, perfecto. Yo recomiendo, ese es un poco mi punto de vista, siempre usar modelos sencillos para que sean fácilmente interpretables. Y, por supuesto, cuando se pueda publicar en la revista internacionales académicas de investigación, evidentemente, de un proceso de revisión por pares, porque eso es una garantía frente también a posibles ataques de los medios de comunicación, por ejemplo, o de ciertos grupos. Y luego, pues, intentar siempre reducir cuanto más posible sesgo en los datos y en los modelos. Y esto es todo. Pues, muchas gracias por la atención y espero que os haya gustado.